Bueno, al día de hoy decidimos ir al acuario Michín y bueno, vamos a ver, aquí estamos viendo unos tiburones desde la parte de arriba, entrando es lo primero que alcanzamos a ver y esa es la queja a veces, bueno, había una queja de los usuarios que dice que olía mucho a pescado, ¿no? y pues realmente no huele a mar, huele a sal, ¿no? pero así que huele a pescado, no, creo que ya mejoraron la ventilación y si ya no huele tan desagradable como decían algunos y bueno, aquí estamos viéndolos desde arriba y bueno, aquí tenemos un puente, un puente colvencio y quedan bastantes, bastantes, pero los demás están chiquitos, yo no me recordaba, los grandes pero bueno, yo creo que es por la... estaba más chiquito también esto es un paro de puente colgante pero tarde de pasar sin agarrar el puente pero sin agarrarse no se puede pasar y bueno, aquí estamos viendo una langosta están en muchas langostas, unas cositas gigantes y bueno, aquí vemos unos pingüinitos ahorita vamos a ver más fotos de pingüinos y estamos viendo los diferentes tipos de pingüinos o sea, que hay 18 tipos de pingüinos y aquí estoy con el pingüino emperador que realmente es tan gran rupes y bueno, aquí hay otro pingüino, ¿no? como el pingüino de Madagascar bueno, ahí se conocen nueve especies están en peligro de extinción siete son pingüinos cretásicos o sea, ya no... y bueno, también hay muchos ajolotes hay ajolotes de todos los colores yo no los sabía yo nomás pensaba que eran de estos esos así, color carnita transparente pero no, hay varios y aquí estamos yo y mi novia viendo las tortugas que pues ella es fan de las tortugas y bueno, aquí estábamos viendo las tortuguitas de hecho, en los espejos que se ven ahí al fondo hay mucha gente sentada pero si das la vuelta ahí puedes verlos sin problemas y aquí hay unas pequeñas medusas y cuando digo pequeñas son como de dos centímetros y bueno, aquí estamos viendo el único pez Michi el pez gato cola roja que pues bueno, yo creo que por eso le pusieron el Michi no sé cuál es el nombre del acuario pero es el único Michi que hay no hay otros Michis y bueno, aquí seguimos viendo los pingüinos pero estaban limpiando la zona por eso estaban todos hacia un lado y como que el pingüino de enfrente los estaba cuidando las tortugas de hecho, estas tortugas están ahí de forma temporal porque se supone que las están cuidando, curando de hecho, había una que le faltaba la patita de atrás y hay una tortugota gigantesca, ¿no? yo no la grabé aquí porque estaba más asombrado con su tamaño ya después que se metió el asombro pues puse a grabar pero bueno, ahí vemos las tortuguitas nadando placenteramente de hecho, ahí en ese estanque o bueno, acuario o bueno, en esa parte hay dos tortugas una tortuga con otro corazón listo y otra con otro corazón como contra el hilo y bueno, aquí seguimos viendo los pingüinos que les decía que estaban hacia un lado y como lo estaban limpiando pues estaban escondidos esto no me acuerdo qué era pero era como un chupón pescado y bueno muchas gracias por verme este fue un video súper rápido de lo que hice yo todo el tiempo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video